Hola y bienvenidos a un nuevo video de Recienti World 2 Muchos me habían estado escribiendo y preguntando sobre el mod para jugar Recienti World 2 en primera persona, así que acá les dejo un tutorial sobre dicho mod. Este video lo voy a dividir en dos partes, empezaremos con la primera donde les voy a enseñar a cómo descargarlo e instalarlo, y ya con todo listo pasaremos a configurar el mod mostrándolo en el juego, así como algunos puntos de interés y además de algunas opiniones sobre este mod. Bueno, empecemos rápidamente. Lo primero será descargar los archivos necesarios para el mod. Les voy a dejar la página oficial, hay que descargar de dos páginas, el primero lo debemos descargar de esta página y el segundo de esta otra página. Para que no se compliquen la vida con tantas páginas y si de repente alguna en cualquier momento se queda inaccesible, les he subido los archivos a Google Drive y así lo descargan sin complicarse la vida. Para descargar el primer archivo nos vamos acá y le vamos a descargar, dejamos que descargue. Ahora, para el segundo archivo nos vamos acá y dejamos que también descargue. Con los dos archivos ya descargados, lo vamos a buscar en nuestro disco duro dándole a mostrar en carpeta. Ahora, descomprimimos ambos archivos. Vamos a tener dos carpetas con distinto contenido. Lo siguiente es ir a nuestro cliente Steam. En nuestra biblioteca donde están nuestros juegos, buscamos el juego de Resident Evil 2. Le damos a clic derecho. Ahora, nos vamos a propiedades. Hacemos clic ahí. En la ventana que nos acaba de salir, damos clic en la pestaña de archivos locales. Ahora, le damos clic donde dice ver archivos locales. Nos saldrá la carpeta donde está instalado el juego. Esta es la carpeta raíz del juego. Ahora, debemos poner el contenido de las carpetas que hemos descargado en la carpeta raíz de nuestro juego. No importa el orden en que pongan los archivos, pero sí tienen que estar todos. Ahora, iré con el framework. Y listo. Todo el contenido está en mi carpeta raíz. Ahora, debemos hacer clic en este archivo que dice install-vs2017. Le saldrá de una forma muy rápida una ventana que luego se cerrará. Esto significa que ya se instaló el mod. Ahora, le vamos a abrir el juego. Ya sea desde nuestra carpeta raíz o desde el mismo cliente de Steam. Y bien abrimos el juego, nos saldrá esta ventana llamada RE Framework. Para una adecuada configuración, te recomiendo que empieces una nueva partida 2, donde todo empieza más tranquilo. A ver, algunos detalles sobre este mod. Lo primero es mencionar que si tienes el MSI Afterworld, los IR es que si no te puede causar problemas con el mod o el juego. Lo otro es que Resident Evil 2 no está optimizado para ser jugado en primera persona, por lo cual por la misma configuración de defecto del juego, te puede causar mareos por el motion sickness o también conocido como cinetosis. Lo mejor y que yo recomiendo es que deshabilites la cámara shake. Acá la cámara shake, bájale todo a cero. Ahora, lo siguiente es el FOF o el campo de visión. Acá de repente lo recomendable sería entre 50 y 55. Ya sea que lo alejes o lo acerques, porque si lo pones muy cerca te vas a marear demasiado rápido. Si no me crees, haz la prueba y vas a ver cómo terminas como si fuera a las 5 de la mañana, luego una yunza de aquellas por celebrar el aniversario de una fiesta patronal. Te recomendaría en todo caso que el FOF lo vayas manipulando hasta un punto donde te sientas cómodo. Pero como te digo, entre 50 y 55 es buen rango. Muy lejos no, ni muy cerca tampoco. Otro punto es la velocidad de la cámara. Vamos a ponerle todo a cero, a ver. Y como ven no se mueve. Si le ponemos, si le subimos la velocidad se mueve mucho más rápido. Lo cual también podría ser un poco molesto. Si le subes, ya como que va agarrando forma. Ya también depende de ti el cómo quieras configurarlo. El offset es para ver de cuán cercano o cuán lejano está. Yo creo que lo mejor sería dos. Como les digo, lo ideal sería que vayan experimentando y vayan acomodando los valores de acuerdo a como lo considera más cómodo para jugarlo. Vamos moviendo la cámara, a ver. La velocidad la subimos. Acá parece que está más cómodo. Vamos a adelantar un poco para ver cuando tengamos a los zombies. Ya, acá los tenemos. Vamos a correr todo. Vamos a sacar arma de munición infinita. Para ir probando. Porque la que tengo creo que solo tiene cinco balas. Entremos por acá. Usemos esto. Ah, no. Ya no tengo balas. Ya, genial. Guardemos todo esto. Saquemos a ver cuál. Creo que la samurai. Y el cuchillo también. Agarremos esta. Ya, para entrar por ahí. Ah, no. Eso no. Ya, ahora sí. Empecemos a practicar con la puntería. A ver, con el cuchillo. Ah, bueno. Se ve un poco molesta la vista con el cuchillo. Ah, bueno. No importa hacia dónde esté apuntando en ese momento la cámara. Siempre van a disparar al centro. Eso es principalmente por la velocidad de la cámara. Si la configuran demasiado rápida. Miren. A ver, vamos a ponerle uno a 21. Ah, por más rápido que se mueva siempre van a disparar justo en el centro. Vamos a acomodar a ver este valor. Creo que ahí estamos bien. Vamos a cambiar acá el fof. Creo que sí. Estoy bien aquí. Ahora, acá abajo. Dice Joints. Podemos cambiar de perspectiva de nuestro puntero. Por ejemplo, ahí están las caderas. El fémur. A ver, ¿qué más hay? La espina. Clavícula. Húmero. El punto de vista del arma. Esto me hace acordar al reciente Evil Gone Survivor de Play 1. Que así se jugaba. Me gusta más este punto de vista que las manos. Creo que esta configuración desde el arma me gusta más. Como que le da ya un estilo bastante particular. Hasta parece como que ya otro juego. A ver, vamos a probar el cuchillo. ¿Qué? Lamentablemente, no. Se ve muy incómodo con el cuchillo. Sería para jugarlo solamente con un arma. Un arma. Jue en arma. Sí, tiene una pinta bastante genial. Pero para el cuchillo... No. Hasta siento que mejor mi puntería con esto. A ver, sigamos entonces acá del pulgares. Pulgar de la mano. Ah. Hay bastantes puntos de vista para que vayan configurándolo, cambiando. Vean cuál es el que más le va gustando. A mí en lo particular me ha gustado desde la perspectiva del arma. A ver, vamos a seguir disparando a ver qué onda. Bueno, hay un montón de configuraciones. Cada una va cambiando, cada una va siendo diferente. Lo primero es que configuren y dejen todo totalmente configurado a la perspectiva en que se sientan cómodos. Ya sea con el punto de vista, la sacudía de la cámara, el puntero. Una vez que ya tengan todo configurado como lo desean, van a poder cerrar acá arriba donde dice RD Framework. Y ya no tener ese problema de que sale el mouse en pantalla. Pero eso todavía. Les quiero enseñar que pueden deshabilitar acá mismo la perspectiva en primera persona. Si se sienten la vista cansada, si les empieza a dar mareos. Esta opción de acá, el Disable, sirve principalmente para darle un look a una perspectiva más oscura. Para centrarnos en el puntero. Vamos a avanzar y vamos viendo qué onda con los enemigos. Aunque de repente sería genial buscar por ahí a Mr. X. Y cerramos el video así con una perspectiva que nos mate en primera persona. Ya, a ver, intentemos con el Disable. Ya, como esto se está acercando, mejor le disparamos. Cuidado, casi que casi, pero ya. Ya, como les decía, con la perspectiva del Disable vamos a poder enfocarnos mejor en el puntero. Hasta como que se ve mejor. Nos sumerge más en la vista. Y bueno, una vez que tengan todo configurado acá, le dan clic aquí a este botón de cerrar. Y como ven, por fin desapareció el puntero del mouse. Que puede resultar un poco incómodo para algunos. Bueno, ¿para quién no? Tener el puntero por ahí del mouse y a la vez tener la vista del arma. Bueno, entonces sigamos. Vamos viendo los enemigos, vamos viendo el entorno. Lo que me gusta de esta perspectiva en primera vista, es que vemos todo el entorno desde otra forma. Podemos ver los detalles. Podemos ver los acabados del juego. Todos esos pequeños detalles que nos perdimos en una vista de tercera persona, ahora lo podemos ver en primera persona. Vamos a buscar el fusible para irnos hasta el otro extremo. A ver, a este brother. Bueno, dale unos disparos y seguimos. Vamos por el fusible. Aquí está. ¿Oye eso? Recién me di cuenta de esa cosa en el techo. Ah, que genial. Justo lo que les decía. Como que le daba otra perspectiva y otra vista a los detalles. No, por acá nada. Sigamos. No, se lo dejamos. Vámonos de largo. Creo que podemos entrar por allá. Sí, entremos. A ver. A ver, que tenemos que sacar la válvula si queremos encontrar a Mr. X. Bueno, a ver unos disparos a este. Listo. Listo. Vamos por la válvula. Vámonos todo el largo entonces. Pongamos acá el fusible. Ese no nos hace nada, pero... A ver, por si acaso vamos a dispararlo. Ahora sí, vámonos. Ah, que genial se ve la comisaría. A ver, que haya... No, nada. Ah, verdad que acá está el Likker. A ver, con detalle. Con cuidado. No está por acá. ¿Dónde está? Ahí está. Ah, qué genial. Con cuidado, con cuidado. Despacito nomás. Despacio. Creo que ya lo hemos dejado bastante lejos. Podemos correr. Uy. Bueno, creo que no. A ver, entonces vámonos por aquí. Vamos por acá. Subamos. Genial. Acá. A ver, vamos a disparar a ese y vamos a ver cómo se levanta. Nada, mejor vámonos. ¿Por dónde es? Allá, por allá. Ese... No, nada. Sigamos. La de ayer, a ver, vamos a ver cómo se lanza. Ah, qué genial. Y vámonos de largo. Vamos a ver cómo se da mordida. Bueno, lo mismo. No hay mucho cambio. Bueno, entonces vámonos nomás. Entremos por acá. Pongamos la válvula. Listo. No, tampoco hay reflejos. Nada por aquí. A ver este. No hay muchos detalles. Vámonos de largo, entonces. Ahí está nuestro amiguín. Casi. Me gusta cómo se ven esos balazos que le damos. Oh. A ver, a ver, vámonos. Más balazos. Oh. A ver, a ver, qué nos hace. Bueno, fue un final digno para cerrar el video. Y bueno. Nos mató. Y bueno. También eso ha sido todo en este video. Espero que disfruten en el juego de modo de primera persona. Gracias por verme. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.